Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuevo a mi canal, ya estoy sin ahí por si no me conoces Y el día de hoy tengo el video El video que ustedes tanto me pidieron porque hace unas semanas atrás hicimos otro video Hablando sobre los bolones y probando los mejores bolones de Guayaquil Según lo que ustedes me comentaron en Instagram Que era Bolón de Tere y Bolón City Pero quedó uno en medio que también me lo habían pedido bastante Y en los comentarios de ese video también tenía hartísimos comentarios Hablando de que el mejor bolón de todo Guayaquil Era los de la negra de Cristo del Consuelo Yo dije bueno, tantos mensajes, tengo que comprobar a ver qué tal están esos bolones Así que en este video nos fuimos directamente para allá a probar A ver si era verdad, si están buenos o no Pero bueno, no les quiero hacer más spoilers Y continuamos con el video Miren ese tremendo filón de gente que hay Uno sabe que un local es bueno cuando ves esa filota de gente para comprar definitivamente Venimos desde lejos a probar Nos recomendaron, han sido los bolones más recomendados Oh my God, qué chichas Jajajaja 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 ¿Desde cuándo vende acá? Ya en este puesto tengo ya 22 años. ¡Uy! Hace poco. ¿Vende todos los días? Así es. Aquí tenemos el nuevo equipo de la aprobación. ¿Cuánto cuestan los bolones? 1,75 al místico, 1,50 de carne o de peso. Gracias. Acá ya tenemos el bolonzote. Vamos a probar. A ver, estoy aquí ya sola sosteniendo la cámara. Me dijeron la otra vez en el de bolones que esto se come con las manos, así como si fuera una manzana. Entonces, vamos a probar porque la otra vez te juro que con cubiertos esto es imposible. Está suavecito. Miren esa belleza. No, no, no. Está demasiado rico. Mira que ya lo hagan. El Tere tiene la máquina. Más. ¿Tiene que de repente trae el producto? Está muy rico. Está bueno porque nadie está hablando. ¿No se está hablando? Está hablando, sí. O sea, literalmente Nosotras venimos desde muy, muy lejano Nos ponemos muy temprano para venir para acá Estábamos en la mañana y quedó ¿Es necesario comer bolones hoy? Sí, es necesario Sí, vale la pena No sé si lo grabé bien Pero por allá hay un señor con unas chivitas Vendiendo leche chiva ¿No quieres probar la leche chiva? Es mucho más fácil de comer así que con los cubiertos Es una desgracia Llegó el de maduro El único maduro que me gusta Gracias Miren, así se ve Está pesadito Otra vez aquí en modo selfie Está bueno Pero creo que el de verde está mejor ¿Este es maduro? Maduro Me gusta más el bolón de verde A mí también Está bueno pero me gusta más el bolón de verde May El de verde El de verde O sea, está bueno Está bueno igual Pero Pero yo no Todos tenemos el mismo veredicto El de verde está más bueno O sea, los dos están sabrosos Pero creo que el de verde es Definitivamente es el mejor bolón que me he comido Y estamos aquí justo enfrente Y estamos aquí justo enfrente O a un ladito de la iglesia del Cristo del Consuelo A esta maravillosa carreta de bolones Gracias señora Estaba buenísimo Gracias Está demasiado, demasiado bueno Ahora el problema es que cuando tenga antojo de comer estos bolones ¿Qué hago? Pues ¿Qué hago? Yo comiendo a dos me voy a tener que buscar la manera fácil de llegar al sur Vamos a pasear un ratito por Moldel Piso A ver qué encontramos por acá también Que es san marino y que nada, no joda Aquí tenemos de todo Moldel Piso le dicen Oye May Este te queda Ponte allá Te sanías No es la primera vez que venimos a Moldel Piso Hace tiempo con mi suegro vinimos Hace mucho tiempo, antes de pandemia y todo Paseamos por todo hasta entonces Tenía tiempo que no venía ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy grabando un video aquí ¿Qué tal? No, no 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 No ¿Cómo estás? Claro, vecino Pagú, salga Jajaja Estamos muy seguros acá visitando a Los Pogos Estábamos comiendo los bolones También hay bolones, estábamos probando los bolones ¿Qué tal, señora? Ajá Acá también viste bolón el vecino Pagú Oye, acaban de tragarse un bolón y ya están pensando en más comida No, 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 no Oye Hace 10 minutos yo no como más hasta mañana, que no sé qué Ya están comprando más comida para más tarde Más la llave Ya compraron sinvergüenza Sí Mira, ¿ves? Eso, amiga, llevé la leche, llevé el azúcar ¿Viste? ¿Cuánto, cuánto le di Napan? Te lo di Te lo di Arina, pasa casi en todos lados Por lo menos el día está chévere y eso que es un jueves, supongo que este mercado estará así todos los días Miren Miren Esto es perfecto Ahora sí, solo vamos de regreso para la casa Algunos centímetros más tarde Menos mal que estaban llenas, se tragaron dos olores Ya subí, ya acabé la fría Ya quedan picadas, vaya, aquí tú lo sacamos a correr a las 4 de la mañana Ajá, aquí estamos ¿Manda? ¿Qué cosa? ¿Te gusta rabito? ¿No he probado? No he probado, tranquila ¿Tú eres el dueño del lugar? Sí, o sea, mi novia también Pero ella está en otro lado, trabajando Vamos a ver, ¿qué tal? ¿Usted viene ahí? No lo pruebe, en vida es todo, en vida Oye, ahí está la rica ¿Este es el rodito? No, este Este es el segmento de Sinaí, la gordilla Primera vez que como rabo en mi vida, digo yo Y eso es lo que más le gusta a la gente, siempre me piden rabo Dice que esa es la parte más rica del chancho ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cuánto tiempo tienes con la carreta? Ya un año ¿En plena pandemia? ¿En plena pandemia empezó? Sí Está bueno ¿Esto todos los días está así full? ¿Todos los días está así full? No, siempre hay días buenos y días más Está bueno Está bueno o bueno Para que vengan aquí Para rebajar el gorro Para poder llegar el gorro ¿Cuánto cuesta la fritada? $1.50 ¿Ahorita? Vamos a tener que venir más seguido para acá A comer bolones y fritada Claro pues Pero con la fritada sí lo dudo Porque la fritada es light Al chancho le sacamos otra Light con rabo Mira Ahí tenemos otro bolón más ¿Dónde queda este bolón? Este bolón ¿Es de aquí mismo? ¿Usted mismo también hace? ¿Cuál es la dirección de tu carreta de fritada? Aquí este Está ubicada en la calle Guerrero Valenzuela y la B Y aquí tenemos un bolón que vamos a probar más tarde porque ahora sí que ya no podemos más Después de dos bolones y una fritada Llegamos a nuestro límite Están demasiado buen dato Nuestros seguidores para que vean que nuestra comunidad es así súper bacana Si pueden venirse por acá, se comen un boloncito, una fritadita Vayan y visítenlo porque de verdad que está muy buena Y es muy muy buena gente el señor Bueno, el chico Pues a mí tampoco me gusta que me digan señor Ya llegó la parte de los saluditos Priscila Carreño Erika Carreño Elizabeth Delgado Aníbal Tapia Guillermo Ramírez Terraza del Negro Santiago y Elcita que cumplen un mes de casado Y ajá, a mí no me invitaron para la fiesta ¿Qué pasó? Irene Ayala Daniela Zarasti Fernanda Oviedo Maika Martillo María Isabel Andrés Sabro Gurg Marlon Freire Susana Mancheno Carlos Torres Gina Galora Fabian Short Ronald Romero Kevin Gómez Frank Gabela Andrés Muñoz Israel Pupiales Eilen Basurto Katherine Bajaña Anthony Duponce Michelle Alcibar Rafa Solórzano Y Ronald V Ya saben mis chicos, si quieren recibir saluditos por un próximo video Solo me tienen que seguir por Instagram y estar súper pendientes de cuando subo una historia pidiendo sus nombres para esta sección Y por supuesto les quiero agradecer a todas las personas que me ayudaron para la grabación de este video Las personas que nos encontramos en Cristo del Consuelo que fueron demasiado amables conmigo Y mi nuevo team producción de la jactación Alison May y Policita Y bueno chicos este ha sido todo el video, espero que les gustara No sé ustedes, pero yo quedé fascinada, enamorada, maravillada con esos bolones Dios mío, es que son baratos, sabrosos, suavecitos, es todo 10 de 10 O sea espectacular El problema, quedó muy lejos Pero bueno, por la jama se hace el sacrificio y se va ahí de vez en cuando para cuando queramos comernos unos bolones así 10 de 10 Y por supuesto déjame acá abajo en los comentarios si tú has probado estos bolones y si no te recomiendo 1000% que los tienes que probar porque están muy buenísimos, no me voy a cansar de decir Y si me quieres apoyar para que yo siga haciendo este tipo de videos tienes que suscribirte a mi canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video También puedes compartir este video con todos tus amigos y seguirme en mis redes sociales como lo es Instagram y TikTok porque por ahí pongo contenido exclusivo que no coloco por acá en YouTube Ahora si, me voy, espero que les haya gustado otra vez este video, yo les mando un beso más enorme y nos vemos en un siguiente video, chao